elicrisum italicum también conocido como elicriso por su nombre común del griego helios que es sol y crisus que es oro significa en español sol de oro esta especie vegetal es silvestre crece en zonas del centro y sur de europa su flor tiene un color amarillo intenso y se caracteriza por un aroma parecido al curry su parte utilizada son las hojas y flores en cuanto a sus propiedades y beneficios se ha utilizado de manera etnobotánica para aliviar los síntomas de alergias infecciones de las vías respiratorias inflamaciones de la piel y alteraciones hepáticas dentro de sus propiedades es antialérgica antitusiva antimicrobiana cicatrizante antiinflamatoria antioxidante antitusiva expectorante diurética y hepatoprotectora dentro de sus beneficios puede combatir el acné y otras irritaciones cutáneas ya que gracias a su propiedad antibacteriana ya que de manera tópica puede mejorar la salud de la piel con acné además que combate alergias gestacionales también puede prevenir arrugas ya que el helicriso es rico en antioxidantes ya que puede combatir los radicales libres que dañan la piel y por lo tanto evitar el envejecimiento prematuro por si fuera poco también puede reducir los moretones ya que contribuye a atenuar la equimosis también su aceite esencial puede combatir dolores articulares y tensión muscular las flores del helicriso también pueden atenuar la tos y reducir la inflamación de vías respiratorias puede aliviar irritaciones cutáneas ya que tiene una acción cicatrizante y antiinflamatoria por último pero muy importante puede combatir infecciones provocadas por hongos ya que los extractos de las hojas y flores del helicriso se pueden elaborar cremas a base de extractos hidroalcohólicos para combatir hongos como candida albicans en cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y evitar también en menores de edad y bien amigos comenten abajo en la caja de comentarios qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven gracias por ver este vídeo da like comparte y suscríbete a la campanita hasta luego